El fútbol llena... lleno y llena gran parte de mi vida, ¿no? Tampoco... una enfermedad la tomo como algo que lo pude superar, pero con ayuda de mucha gente, solo no, imposible. Pero... tampoco hay otro tipo de cosas, ¿no? Siempre uno tiene dificultades para vencer, porque la vida es así, la vida es permanentemente superación. Donde vos no tenés poder de superación, te cuesta todo mucho, ¿no? Y en esto, según el tiempo y la forma, es como te vas superando, ¿no? Cada uno, pero es una cuestión de cada uno, es mental, ¿no? Lo que más me lo tocó era algo que no esperaba, porque había salido todo bien y me tocó. O sea, en definitiva, fue lo más complejo de mí, porque en definitiva son bacterias que no tienen un antibiótico, tenés que buscarlo, encontrarlo. Bueno, por suerte, después de un tiempo mucho más prolongado de lo que lo esperaba, sucedió. Pero no es simple. Quizás eso fue lo que más me enojó, porque no lo esperaba. Porque todo lo que me había preparado para lo mío funcionó. Pero esto era algo, bueno, otra superación más. Las cosas funcionan de esta forma, de otra manera. Nadie la quiere y te aparecen, ¿no? Y yo tampoco cada vez hablo menos de eso porque, en definitiva, fue un momento de mi vida y punto, ¿no? Si no, tampoco uno es un héroe ni nada. Uno hace lo que le gusta y creía y entendía que mi mente, este, de esa forma superaba todo, cualquier tipo de adversidad, ¿no? Te enfocas en 90 minutos de fútbol y para mí es vida. Hay otra gente que lo busca de otra forma, de otra manera, pero nadie tiene la solución. Es como cada uno lo encuentra, ¿no? Creo.